Lastimosamente en el mes de enero se notó un incremento en la mortalidad por accidente vehicular, manifestó a Telenoticias el secretario de Tránsito Municipal, Adrián Mauricio del Hierro. En los últimos días se presentó un accidente donde simplemente hubo lesionados y el día lunes sí lastimosamente falleció una persona en la carrera 27. La gran mayoría de estos accidentes con consecuencias fatales se deben principalmente a la conducción en estado de embriaguez, explicó Del Hierro. Lastimosamente nos damos cuenta que en la ciudad de Pasto se siguen presentando el incremento en el consumo de alcohol al conducir. Precisamente el fin de semana, el día viernes, se hizo un operativo y se sancionó a 17 personas que estaban bajo el efecto del alcohol y estaban conduciendo vehículos. Frente a esta situación, desde la Secretaría se hizo un llamado sobre la responsabilidad al conducir y se enfatizó en la obediencia de la normatividad vigente para evitar sanciones y principalmente la muerte en la vía.